¡Eh! ¡Arriba! 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 ¡Así no hablo! ¡Así no hablo! ¡Así no hablo! ¡Arriba! 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 que no quiere que yo salga, no quiere que yo vacile. De la pata pendiente si alguien me pone un postal. Cuando va a usar la gruta, no le gusta que me mire. Ya no quiere que le diga la clave de celular. Casi nada, casi nada, casi nada, casi nada, no quiere. Casi nada, casi nada, casi nada, casi nada, no quiere. Casi nada, casi nada, casi nada, casi nada, casi nada. De aquí no come más, de aquí no come más, de aquí no come más, de aquí no come más. Están más cerca y un raro De aquí no come más Están más cerca y un raro Intenso, intenso, intenso tú eres intenso De ti no come más, de ti no come más De ti no come más, de ti no come más Oye, pero que intenso me salió Así no fue que hablaba, no ¡A ver, chaval!